... Entre los temas de los incontables discursos escuchados a lo largo de estos 12 años, hay uno que sobresale sobre todos, y es específicamente una pregunta, ¿a qué sirve el colegio? Una pregunta que seguramente muchos de ustedes se habrán preguntado a lo largo de toda su infancia y capaz en la secundaria. La respuesta es muy simple, para formar a los alumnos y dotarlos de cultura general en todas las materias y prepararlos para el futuro. A lo largo de los 12 años, los profesores han sabido humillarnos a través de malas notas, entre otras cosas. Es por eso que hemos decidido evaluar a los profesores para comprobar si tras años de su graduación, aún están a la altura del nivel escolar. Cada profesor deberá responder tres preguntas de diferentes materias. El profesor ordena las materias a acuerdo a su preferencia y se adjudica un valor de acuerdo al orden. El valor de los puntajes aparecerá en la pantalla de este grado. Muchas gracias y disfruto. Aparece Médico en un cuchillo y un brazo. Aparece Médico en un bolo. Aparece Médico en un cuchillo en un cuento. El profesor ordena las materias a lo largo de la temporada. El profesor ordena las materias a lo largo de la educación. El profesor ordena las materias a lo largo de la organización. ¿Están muy bien? Genial no se puede usar todo el profesor. ¿Cuántas cromosomenes tiene el hombre? ¿22? ¿24? No No Ok, en el dezembro ¿23? ¿23? ¿23? casi un hombre El siguiente parte ¿Chemía o filosofía? ¿Chemía Ok, vamos a mostrar un elemento ¿Pero que te permite el elemento? ¿1? ¿1? ¿1? ¿4? ¿1? ¿2? ¿1? ¿1? ¿3? ¿1? ¿1? ¿1? ¿1? ¿1? ¿1? had 19 niños Calium, correcto Calium, sí ¿sí? ¿Y cuántos protones haces? Polones? ¿Sais? ¿se puede ir a truco? ¿ biri debería tener 19? Quatsch 19. Ah... 19 pro tonne. Ok. ¿Y eléctrono? Probablemente también 19. ¿Y eléctrono? 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 ¿Qué gusto? Física, arte y ética. Y vos lo tenés que dar... Me lo único que te puedo decir algo es de arte. A ver, dale. Arte es el 50% de la prueba. Ah, buenísima. ¿Tenés que mirar esta foto? Sí. ¿La verdad esta puede ser? Muy bien. ¿A qué movimiento artístico pertenece? ¿La verdad esta sí? ¿No se llama? Expresionismo, alemán. Muy bien. Segundo, el ejemplo de física y ética de ciudadanía. Y soy malísima en las dos. Física me la llevé. Eh... Ética. Digamos que ética de ciudadanía. Bueno. ¿Cuál es la edad necesaria para ser senador? ¿La edad? Sí. ¿Ya es mayor la edad? ¿Será? ¿No? ¿Cuál es? 30. ¿30 años? ¿Y diputado? ¿Y diputado? No sé. Pero la verdad es que me parece medio gracioso que sea una cuestión de edad. Sí. Consultalo con la Constitución Nacional. Sí. Tendría que consultarlo. No, la carta Crick. Sí. Tercera pregunta. ¿Qué es la luz física? La luz. No es la descomposición, no. La luz... A ver, espera. Es el Fiat originario que acabamos de ver. La luz se puede comportar como una partícula. Sí. Sí, como una... Teografía. No, sí. Teografía, elegí la teografía. Bueno, entonces... La pregunta es... ¿Con qué países limita Alemania? Para el Este... Supongo que, bueno, no sé si ya existe Polonia o si no hay povaca. No, no sé. Borrá, pasó Victoria. No sabes, hay nueve países. Suiza, Austria, Francia, Italia, Holanda. Italia no, ¿cómo? Esperate, empezó luego. Francia, Francia, Austria, Holanda, creo que Dinamarca. Sí, sí, sí. Y del otro lado está Checoslovaquia. Y me faltan... Checoslovaquia, no sé si. No sé si, ¿cómo se llama ahora? República Checa. Y no sé, Polonia exista, yo sí. Sí, sí, sí. Va bien. Y no sé, arriba Lituanía, Lituanía, alguno de ellos también milita con Argentina. No, no, no. Bueno, siete de nueve. Siete de nueve, bastante bien. Está bien. ¿Cuál es la fecha de la Fundación de Buenos Aires? Ni idea, sé que fueron dos fechas que se fundaron. Ya está. Pero no sé las fechas. Esa era la trampa, ya no sé las fechas. Ya no sé las fechas, pero sé que se fundó dos veces. Juan de Garay fue una y el otro. No sé, es más que yo. Ah, bueno. Y bueno, la última pregunta es sobre lengua. No me gusta lengua, pero no importa, pregunta. ¿Cuál fue la novela más importante de vos? Supongo que la LEP, pero no sé si es novela. Final, final answer. ¿Qué es eso? ¿Mi última respuesta? Sí, no sé cuál fue. No, Borges no escribió novelas. Ah, ninguna. Escribió cuentos. Escribió cuentos. Escribió cuentos. Por eso estaba en duda. ¿Pero fue la más importante por la LEP? ¿Como cuento o qué? ¿No? ¿Cuál? ¿Cuál es la más importante? Es importante. Exacto. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, claro. Che, la genética es así. Uy, Marcos, quiero dormir con vos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, qué raro. ¿Qué andabas haciendo? Nada, estaba fichando mi teléfono. ¿Ah, re, no tenés el alberri? No. Clarísimo. Ay, mi teléfono. Quedate, yo te compro uno. No, no, no hace falta. No, no hace falta. Che, qué linda que sos. Ah, gracias. No, no hace falta. ¿Qué se cuenta? Qué lindo día, ¿no? Sí, está bueno el día. Vos más. Ché, escúchame. ¿Tenés ganas de ir a tomar algo? Bueno, no, no, la verdad que no. Bueno, me voy con mi novia, che. Dale, dale. Sí, no lo voy a creer. No lo voy a creer. Super felicidad. Bueno, ya está el video. Hola, chicas. Hola. Solo les quería decir que me parecen un perfecto ejemplo de perfección genética. Adiós. Ay, amor. Ay, ¿quieres sentarte? Sí, gracias, chicas. Ay, nunca nos dijeron algo así. No, tan original, no de verdad, tiene una connotación muy interesante. ¿Saben qué? Yo les voy a llevar a una cita biológica. Primero vamos a ir a un acuario, justo en esta época del año están las tortugas que coculan. Después les voy a llevar a un restaurante y vamos a elegir a la angusta más alta para comer. Se encanta. Vamos a la playa, nos dejamos en las cuatillas y le damos de comer a las cabiertas. Nosotros somos dos, quizás. Sí, bueno, no importa. ¿Las dos con dos? Sí. Ah, bueno, dale. Dale. Dale, obvio. Dale. ¡Ay, no! ¡Joder, hijuda! Vamos a disfrutar. Vamos. Thous and две. ¡Ay, ay, 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 se yo te pego! ¡Ay, ay, 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 se yo te pego! ¡Ay, ay, 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 aquelación! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!